¡Suscríbete al canal! Una hora donde destapamos lo nuevo del reggae y el danza para vos, acá en Urbano 106. ¡Iniciamos! ¿Qué tal Costa Rica? Dos de la tarde. Una edición más de Scorchewa y Pop. Como todos los sábados, las novedades del reggae y el danza llegan por acá. Buenas tardes a todos los que están escuchando. Dos de la tarde arrancamos. Esto es de Scorchewa y Pop. Una hora de música nueva. Las novedades llegan desde una sola vez. Tema interesante. Del lado de Panamá vamos estrenando de una vez el señor Japanese en el stage reading. El tema con los Jordan moviendo los pies. ¡Escúchela! Así empezamos hoy. Buenas tardes, Costa Rica. ¡Suscríbete al pop! ¡Bien, DJ Bean! ¡Click! Los bebis feos te la meten en la cara. ¡Puyaca! ¡Puyaca! Pa' que sienta la petalla. Mejor que corres no quedando papaya. Los camines de la esquina, ¡boom! Le bajé el martillo, ¡boom! Aprende el gatillo, ¡boom! Repartiendo fuego. Tiempo de Free Fire. Esto no es un juego. Yo quería matarlo. Yo no te lo niego. Por la virgencita. Casi me lo llevo. ¡Vesinos se quita! Ahí mismo lo riego. Los camines de la esquina, ¡boom! Le bajé el martillo, ¡boom! Aprende el gatillo, ¡boom! Repartiendo fuego. Esto se baila con la Jordan moviendo los pies. Click, click, click. Con la retro moviendo los pies. Click, click, click. Con la Jordan moviendo los pies. Click, click, click. ¡Olo dos y pico! Ras, te escucha el click. Fucking bad man, no juegas pa' matarte a ti. No te duermas que te agarra ni fraga en ti. Patrullando en la vereda, yo lo sorprendí. Cuidao, te matan por andar haciendo cizalla. Los baby feos te la meten en la cara. ¡Puyaka, puyaka! Pa' que sienta la metralla. Mejor que corres, no te dan dos papaya. Cuidao, te matan por andar haciendo cizalla. Los baby feos te la meten en la cara. ¡Puyaka, puyaka! Pa' que sienta la metralla. Mejor que corres, no te dan dos papaya. Esto se baila con la Jordan moviendo los pies. Click, click, click. Con la retro moviendo los pies. Click, click, click. Con la Jordan moviendo los pies. Click, click, click. ¡Puyña, izquierda! Esto se baila con la Jordan moviendo los pies. Click, click, click. Con la retro moviendo los pies. Click, click, click. Con la Jordan moviendo los pies. Click, click, click. ¡Puyña, izquierda! Donde destapamos lo nuevo del reggae y danza Tiempo de Blasio Ahí escuchamos Japanese Con la Jorda moviendo los pies Parte de la música nueva 2021 Del lado de Panamá Así suena esta pieza Que se está estrenando también En las semanas anteriores salió Y vamos sonándola de una sola vez Parte de la música nueva Ya voy con saludos que entran de una sola vez Así es Brand New Music Seguimos con más Y esto es un tema nacional Que viene saliendo también de una producción nacional Realmente Señor Zion Production Ahí sacando el nuevo O último EP Señor Lil' Kill Chaco Kill Ahí parte del extracto de su álbum Llamado Usted sabe ne Así suena esto Se llama una noche más Lil' Kill Big up Zion Ahí en la producción Chaco Kill 2021 Del álbum Ya sé que te encanta A mí también me gusta mami Acércate y baila Que estamos aquí en la party Ya sé que te encanta A mí también me gusta mami Acércate y baila Que estamos aquí en la party Que la forma en que yo la quiero Es algo sin igual Y no puedo parar de ver su cuerpo Y pensar Que no esté pa' mí My girl Y toda la vida Zion Yeah Es que mami tú conoces Se me ponen todas las voces Quiere que la abraza y que la toque Vamos a hacerlo toda la noche Ya son pasadas las doce Chaco se te pone pa' que roces Luego te secuestro en mi coche Lo sabes siempre con la doble Que la forma en que yo la quiero Es algo sin igual Del álbum Usted sabe ne Así se llama el nuevo álbum De Chaco Kill Sacado por Zion Production Big up para Zion Ya está disponible Para que lo busquen En plataformas En todo lado Descarga gratuita Lo último de Chaco Kill Que dejó ahí en vida Y es que me mata Lo nuevo de Danza Y Reggae Está acá Descorche Bye Bye Descorche Bye Bye Barata, morena chica Usted todo me saca Que gruesita mi plata Hagámoslo callado Se destapa Óyeme mi nena Báilame esta plena Ya sé que te encanta A mí también me gusta mami Acércate y baila Que estamos aquí en la party Ya sé que te encanta A mí también me gusta mami Acércate y baila Solo una noche más Que al Deja que llevar Señoras y señores Bienvenidos A una noche de locura Una hora donde destapamos Lo nuevo del pregue Y Danza Descorche Bye Bye Escuchamos una noche más De Chaco Kill Lil Kill ahí Producción de Sion Productions del más reciente Álbum que liberó Sion Ayer llamado Usted sabe ne Solo nuevo De Chaco Kill Que dejó ahí en vida En el estudio de Sion Grabado Ya a un año De su muerte Correcto Sion Así es Pero bueno Vamos con más musiquita Pero quiero seguir Con esta vibra También Digo para Los artistas nacionales Y si voy Dino sola vez En este álbum También viene otro tema Bastante interesante Combinación junto al inglés Gappy Ranks Hatta Dan Lava Lil Kill junto a Gappy Ranks Escúchelo Brand New Music Descorche I Pop Sion Productions Sion Universidad de Sion El Unión final Nota El Unión final Fin De Chaco Kill El Unión final Mato bel El Unión final ¡Suscríbete! 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 Atención las demás Baby, pues sorban Al moverte Baby, solo vente Una hora Donde destapamos lo nuevo del reggae Y danza Descorche by Pop Así es, Descorche by Pop Una hora de música nueva, Big Tune S De Náutico, en Sion Productions Llamado Solo Vente también Ya lo pueden escuchar por acá en Urbano Este tema está realmente bastante, bastante bueno Bastante pegajoso, bastante comercial Para mí suena mejor que la de la telepatía Que suena por ahí, pero bueno, son gustos Pero sí, está muy bueno, la verdad, Big Tune Paranáutico Les quedó fino el temita Tienen que darle más promoción Pero vamos con más Hoy saltando a la hoja de Mike Kino Estamos en Panamá, Costa Rica, Inglaterra Y ahora a la hoja de Mike Kino Ya oficialmente, Whap Them Reading en la calle Y una sola vez, Big Up Left Side Whap Them Reading, Whap Them, Whap Them Óigalo, vamos con una y una vez I left side enough This one is flash Forget them Some of you know Benuba, 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 yeah Benuba, 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 yeah Benuba, 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 yeah Benuba, Benuba, yeah Benuba, Benuba, yeah Benuba, Benuba, yeah Benuba, yeah Benuba, yeah Luchamos Nani 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 Ese ya estaba sonando desde hace días Pero vamos ahora si ya regalaron el ritmo Este es Renegade Renegade Óigalo Brand new Renegade Tickish Óigalo el tema Wap the Redding Wap the Redding Cap left record Left side Renegade Brand new Listen Afe de galleon Dober Dober Guaguán Tickish Guaguán Danме Reggae Es God ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Así suena ese Whap Done Rhythm Una hora donde destapamos Lo nuevo del reggae Y danza Descorche Ahí escuchábamos Nuevo programa Combinación Left Side junto a Mr. G Vamos con más, más musiquita Ya voy con más saluditos Este ritmo se llama Styling Yel Rhythm Styling Yel Rhythm Parte de los ritmos nuevos que tenemos esta semana Voy con el tema de una vez El señor Alex Junto a Richie Love El tema se llama Bounce, bounce, bounce Escúchelo Brand new, brand new Alex Styling Yel Rhythm Oígalo Alex, bounce, bounce, bounce Yo, here we go Watch it Bounce, bimmy, bounce Kill it Body dry, dem a jump, dem a jump Bounce, kill it Bounce, kill it Heavy gal, dem a bounce, dem a bounce Bounce, kill it Bounce, kill it Watch it dry, dem a jump, dem a jump Bounce, bimmy, bounce Kill it Heavy gal, dem a bounce, dem a bounce Yow Steamfish, hook up by the two bars ¡Suscríbete al canal! 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 Man fulla rhymes, like buster Dem na na strength, dem a try muster Hand a tap, dem a cusfa Two man a double up the money like a hustler Dem a stud dem image, sculpture Te dem back with the V12 muffler Port more hellsha An Ossetian when boy a get shells Dem a drink henny and a bit the wrong gesture Feelings a fester, go and go ask, jest Man atatan lava Man atatan lava Man atatan lava Man atatan lava Brian Chaka, Mak Nakata Man at DJ from D.S.A.V.A.V.A.V.A.V.A.V.A.V.A.V.A. Dem a new, new, new album, King Bass Yeah, ma'am Release up to October So this is the first single Atatan lava Costa Rica Salve Buk 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 Just wouldn't be the same without don't see you that Ahí teníamos a Beysi hablando un poco del tema Dice que su nuevo álbum va a salir ahora en octubre Que ese es su nuevo tema Se llama Hatta la Lava Para que lo tengan ahí Parte de la música nueva Que salimos por acá cada semana Brand New Music Ahora si ahí teníamos a Beysi ahí Que me hizo una llamada a Jonsa sonando el tema Entonces se hizo todo un movimiento ahí Parte de la música nueva Que suena por acá Antes con Chivai Pop 2.37 de la tarde Y recuerden 8 de la noche nos escuchamos con Red World Radio Show Pero vamos con más musiquita Este tema lo había presentado hace dos semanas Y había hablado del tema De que estaba bastante bueno Pero tenía el host al puro final Ahí mandamos la solicitud Y ya lo arreglaron Vea que poder papá Dicimos la recomendación De que el tema Ice Rain de Mr. Vegas Junto a White Roads Tuviera el host ahí a la mitad Y ahí está Brand New DJ Dancing Remix Se llama esta versión Ice Rain Mr. Vegas Featuring White Roads DJ Dancing Remix Brand New, Brand New, Brand New Bobby Kanda, Massive B White Roads Mr. Vegas One by One Big Family Ch polite Mud fluido social Chate The way you're treating me can't hide Why you wanna leave me, girl? I think I'm gonna lose my mind Girl, I used to rock your world How things changed over time I ain't trained Frozen veins I feel your wind chill, the seas doesn't change Los huevos del danza y reggae están acá Descorche by pop Descorche by pop Frozen veins I need your warm love to ease this pain But you're playing winter games I 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 Then you fling your shoulder, fling your shoulder Fling your shoulder Everybody know just Most a new dance, most a new dance Most a new dance, most a new dance Any new dance do a new dance Most a new dance Brand new music, Scorcha Una hora donde destapamos lo nuevo del pregue Y danza, descorche, by pop Ahí escuchábamos Ice Rain White Roach contra Mr. Vegas Y voy con más musiquita de una sola vez Them Save Me Selfish Brand new music from Natasha Oiga, lo son para bailar, los clubs danzal Them Save Me Selfish Brand new, Natasha Them Save Me Selfish When you care about me feelings first When me take care of me before me Please, someone else and me Make sure me feel good first Just hang on my own happiness Them Save Me Selfish Me good and me bad for myself And then me can't be there for anyone else No pretend you're good when you're not nonsense Me will put yourself first Them Save Me Selfish Me no can expect anybody for know what me want Me are the one And you no can expect that me know what you want When you know you're the only one You want me to tend to your needs Make you feel good Them Save Me Selfish So you can proceed Forget about me Really? Scorcha by pop Brand new, Natasha Them Save Me Selfish Them Save Me Selfish Me care about me feelings first When me take care of me before me Please, someone else and me Make sure me feel good first Just hang on me own happiness Them Save Me Selfish Me good and me bad for me self And then me can't be there for anyone else Not pretend you good when you're not nonsense Me will put yourself first Them Save Me Selfish Me no care who you are Boyfriend, girlfriend Eso es Natasha Brand new, Natasha Me I'm me own real best friend Can't let nobody create me own happiness Me I'm me own responsibility Me I feel make sure Me got me, me love me crown Me own dependability Can't let me self down for me life about me Me no can expect anybody If you know what me want Me I the one And you no can expect that me know What you want When you know you're the only one You want me to tend to your needs Make you feel good Be there for you first So you not fully forget about me Really? Dems say me selfish Me me care about me feelings first When me take care of me Before me be someone else And me make sure me feel good first So you take me own happiness Dems say me selfish Me good and me bad for myself And then me can't be there for anyone else Not pretend you good when you're not nonsense Me will put myself first Them mistake me selfish Me no can expect anybody If you know what me want Me I the one And you no can expect that me know What you want When you know you're the only one Parte de la música nueva Son Natacha Una hora donde destapamos Lo nuevo del pregue Y danza Descorche Oye, hay mucho material para sonar Está bastante interesante Voy a hacer un saludito rápidamente A Aaron Cordova Que anda por ahí en sintonía también Un saludo a toda la gente de Limón Especial para Christian West Por favor Gracias, pura vida Buena vida, Rafael Raza Ahí también Wilky R Seguís escuchando allá Esperando que El clima mejore Allá en Caguita Para ver si pudiera pescar Dicen saludos para toda la familia Aquí escuchando Buenísima nota también Edwin en Playa Parrita Big up Edwin ahí Ya casi le conté a su hermano ¿Quién va a andar por ahí? Cuéntenme ¿Dónde están escuchando? Vamos con más musiquita Vamos un poquito más Bailable todavía El señor Kiki Su tema Diki Diki Oiga esa soquita vacilona Carcho, my pop Brand new music Oh gosh de la ciudad Como que pidieron el pulpa esa bro, esta bastante bailable Como que pidieron el pulpa esa bro, esta bastante bailable Como que pidieron el pulpa esa bro, esta bastante bailable Como que pidieron el pulpa esa bro, esta bastante bailable Como que pidieron el pulpo esa bro, esta bastante bailable Que canción más bailable, por Dios Que canción más pegajosa Eso es Diki Diki De Kiki Así es Kiki El tema se llama Diki Diki Y la artista se llama Kiki Así es bailable Va a ser muy especial de Sok Un día de estos, Sok a nuevo Para que escuchen, bueno vamos con más, más, más De una vez en esta vibra Alex, DJ Flava Fasta Selecta, Gottex El tema se llama Why Not, brand new music Botella Luces Humor Rumba Que se reporten las mujeres solteras Porque esta noche hay toca de tega Enrique, I can't wind up No me pita bailando Yeah Todo el mundo tomando Esta noche hay toca de que te en la disco, no me tomamos Enrique, I can't wind up No me pita bailando Todo el mundo tomando Esta noche hay toca de que te en la disco, no me tomamos Loves de way you whine it Loves de way you whine it I forget your body me no care what it costs Me and you a giant up Galea explosive de place a hero Pretty but bad galea road Dem a regular me galea full of attitude The attributes a make me a piece a load Benitova, you want me blind in the shoulder Set this up, pack it up One more round, all up your cup Galea ball, make it up Alexa, the lion, so me rope it up Enrique, I can't wind up No me pita bailando Yeah Todo el mundo tomando Esta noche hay toca de que te en la disco, no me tomamos Enrique, I can't wind up No me pita bailando Todo el mundo tomando Esta noche hay toca de que te en la disco, no me tomamos Para bailar, para bailar, para bailar, que rico suena Dice que hace que la nota le suba, sube la temperatura Me gusta que ya se luzca Suena así que tengo la Jordan play Yo que te quedas lo que hay En tu casa que no te esperes porque esta noche vas a perrear Set this up, pack it up One more round, all up your cup Galea ball, make it up Alexa, the lion, so me rope it up Enrique, I can't wind up Que rico suena eso y parte de la música que estamos estrenando cada semana También voy con muchiquita, eso es Plankton, Big Shame, Larry D, Lil Pepe y todo el mundo Fasta Selecta también, escúchelo Esa tierra está pidiéndome bala, trae guavos no pa' todas las chicas malas Pa' fumar una hoja, una mata Trepate como acrobata Plankton, dime Char, char, agua Dime Char, char Plankton, dime Char, char, agua Dime Char, char Light it up Hour Light it up Plankton Light it up Hour Light it up Plankton Smoke and pass in a this Plankton Smoke all in pigs say Smoke and pass in a this Plankton ¡Suscríbete! 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 Estamos listos para pasar el puente Vívetelo mami, no deja que te lo cuente Tira las rodillas, tirate del parapente Llegame así, de repente Básate la mano ahí, como está bien por aquí Hace matarnos la cuente Ese es el dancehall que está para el 2022 de moda Lo pongo en la mesa, lo apuesto ¡Ay! 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 Ya lo escuchamos ahí, Plantón, vamos con más Ya voy con saludos, ya voy con saludos, una más, una más Esto es Andrés Cooper y Richie Loeb, el tema se llama Best Brand New Music, Battle Records Brand New, Brand New, Costa Rica Brand New Music, you know what I'm saying? Yeah Walk out, girl, you fi start mad them You will take a girl, man start problem Girl, know this Say you are the best Do up for your body, girl, you born God bless Every man a watch you when you want madness Kill him with the style, girl, you full up of finesse You bless, you bless, you blood cloud bless Do up for your body, girl, you born God bless Every man a watch you when you want madness Kill him with style and finesse You bless, you bless, you bless, you bless You bless, you bless, you blood cloud bless Take your time when you go down bunny 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 Take your time What you know? You look so pretty, girl, you sexy in a short chart Your body after than a pepper, you're the sauce sauce Me a fit up every a minute for your real talk You a fit link up with it, you know the real boss So me like when you set it, girl, me wreck it Regular thing, you come round, me no petty Bamboo long like when's room project it Did you tell me why you, girl, you are the best Do up for your body, girl, you born God bless Every man a watch you when you want madness Kill him with the style, girl, you full up of finesse You bless, you bless, you blood cloud bless Do up for your body, girl, you born God bless Every man a watch you when you want madness Kill him with style and finesse You bless, you bless, you bless, you blood cloud bless Yo soy girl tiene un burri bien gigante Cuando lo mene a bow demasiio elegante Woh Ese movimiento es interesante ¡Gracias! ¡Qué rico suena esos ritmos! Así es, escuchábamos ahí Bess de Andrews Cooper junto a Richie Loop Y acuérdense de mí, este es el género que va a estar en el 2022 bien pegado Todo este danza al club Ahorita los DJs están como bromidos Pero cuando empiecen a sonar lo va a reventar Y eso va a ser lo que vayan a las discotecas No hay mamba, no hay reggaetón, no hay trap Esto es lo que viene, este club danza que está surgiendo desde Europa Ya se está haciendo en otros países Ya llegó a Colombia, Costa Rica está empezando Y eso es lo que viene, acuérdense de mí Digo para el compa ahí de JJ Express Apúntelo en la lista, man JJ Express con mi arte sanal Bueno, vamos a ver qué me llega, a ver qué me manda Pero apúntelo en la lista, mi hermano Que este es el danza al que viene para el 2022 Y ustedes que están escuchando también Apúntelo A ver que vean Cuando otros vayan a decir que están sonando el primero esto Acuérdense que ya esto sonó por acá Nada más voy a decir eso con respecto a ese tema Pero vamos con más musiquita Sin tener que tirar nada Vamos con más material Y tenemos mucha, mucha música nacional, perdón Internacional Reggae, danza Pero voy con esta La semana pasada estaba presentándola Pero no la habían lanzado oficialmente Ahora sí, Brand New Body Brand New Body El señor Pontequila junto a Anthony Red Roads Warlord Brand New Body 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 Base ¡Gracias! ¡Gracias! Voy cortando rápido porque se me acaba el tiempo Realmente, se me acaba el tiempo de programa Un video para todos ustedes Recuerden 8 de la noche, Red World Radio Show Por acá por Urbano 106 Para que no se lo pierda Vamos a ver qué pasa La semana pasada estuvimos un poquito de Roots & Colcha Vamos a ver qué pasa esta semana Joshua ahí, sintonía como siempre Fallarás también Ya más anda por ahí El compa de Limón dice Ya le mando el saludito hermano Es un segundo para leerlo Un saludo para Gerald Castillo y Stacy En Limón De Hilbert Buena música también Obrigado para todos ustedes que están escuchando Ya voy a ser nuestro programa Tema Nacional que salió ayer Acón la puso ahora un pedacito Pero aquí está de una vez completita Para que lo escuchen Lo nuevo el señor Daddy Bantan Herman Davis Como quieran llamarlo A.K.A. El mismo Bantan ahí Con su nuevo temita La Gran Vara Así es, brand new Inspirado en su paquete En el tema Don Dara Así suena Un frisbee para los veteranos Dice La generación de él Pues esta va a dedicar a todos los chamaquitos que quieren llegar a la cima Y no sabe que se gatea mucho antes de que se camina Comparame 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 Pues a mí me dicen sádico Endstage mágico y esporádico Tóxico como material volcánico Controle con ghetto como el dúo dinámico La Gran Vara Hay muchos chamaquitos que se cree la Gran Vara Pero sinceramente el chamaco se para Jura que están en todas y no dicen nada Bacan la encuesta para ver a quién le agrada No tienen humildad ni son entranrada Jugando de loco arrugando la cara Y no saben cómo empezó esta vara Tienen que saber de Gerard, de Colantana A con los seis chinos, el niño de Ana Morales, el y Bernie Miren esa camada y si no los conoces Buah, que pirada Tienen que respetar a los Dandara Van tan de totapón Anruz va en raga, aquí quedaría en Toledo Y sigo la saga, si no hay respect Pa' ver de cual guava sacará El camino asfaltado sin lastre ni grava Hoy en día la cosa está tan cambiada Se usaba pantalón, globo y camisa holgada Ahora la ropa se usa apretada Pantalón tallado como la de mi hermana Si no le gusta el estilo, no digan nada Y si si le escuadra, pues siga en su vara Pero si no le luce mejor No lo haga, sé que esto le molesta Como salen, la llaga mentole y alcoholo Agua oxígena, al arrancan con cuerzón Luego el gas se le acaba y se vae pae 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 Pero a mí me dicen sanico En sanico y esporánico Tóxico como material volcánico Control con ti como el dúo Okey 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 Of another Si el jefe pidió el pulpo, hay que hacerlo Si el jefe pidió el pulpo, hay que hacerlo Brand new Bantam This is Daddy Bantam El tema a la Gran vara Brand new Retro style Así suena, vámonos y una vez Es que va el Chivai Pop Yo le contesto como el dúo dinámico La gran vara Hay muchos chamaquitos que se cree la gran vara Pero sinceramente el chamaco se para Jura que están en todas y no dicen nada Hagan la encuesta para ver a quién le agrada No tienen humildad ni son gente honrada Jugando de loco, arrugando la cara Y no saben cómo empezó esta vara Tienen que saber de Gerard, de Corampana A con los seis chinos, el niño de Ana Morales, Eddie, Bernie y esa camada Y si no los conoces, guay, qué tirada Tienen que respetar a los Dandara Van tan gueto tapón Anruz va a erraga, aquí quedaría en Toledo Y sigo la saga, si no hay respect Pa' ver de cual guava se agarra Eje camino asfaltado, sin lastre ni grava Hoy en día la cosa está tan cambiada Se usaba pantalón, flojo y camisa holgada Ahora la ropa se usa apretada Pantalón tallado como la de mi hermana Si no le gusta el estilo, no digan nada Y si, si, la escuadra, pues siga en su vara Pero si no le luce, mejor no lo hagas Y él es una escuadra ¡Qué mazo! Y esto es lo nuevo de Bantan Eso es Voice Rando Programa de una vez Con este temita de fondo En esta vara todavía suena fresh Como si recién llegara Y ningún prospecto A mí se compara Cuando iban yo venía Con bolsa cargada Yo pisaba tarima Y le limpiaba La baba Aquí llego papi Respeta al Dada Que digo papi Soy el gran fada Ellos no han andado Por donde yo andaba Nunca han estado Donde yo estaba Que saben del rancho Y voy yo Nada pregúntale De Mark 50 No Springfield y Mama Tutu Aquarius Oiga la yesa Es la nueva de Bantan Para irse en el programa Rápidamente hablo de la gran vara Tema que es en 2014 Pero no se lanzó nunca Hasta ahora se lanzó en 2021 Un video que homenajea A los veteranos Los primeros que estuvieron Antes de cualquiera de nosotros Ahí estaban ellos Que fundaron Como dice Bantan Aún estoy fresco Y dejé el pavimento Para que los nuevos caminen Voy con esta Me despido Y pídale a Bantan Aquí que está escuchando Que saque el veterano Yo la tengo Un pedacito Esa es como la parte Dos de la gran vara Esa Pídale Esa es la gran vara Y pídale de una vez El veterano Para que la suelte Tiene mucha gente guardada Vámonos de una vez Buenas tardes Costa Rica Vamos con presencia Ya viene Marce Esto fue Descortes Bipap